Felicito su interés por el aprendizaje en el curso virtual de Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral. Bienvenidos a la cuarta sección, Diseño del Mapa Estratégico y Perspectivas del Cuadro de Mando Integral de la Gestión Pública. El objetivo general es diseñar las cuatro perspectivas e integrarlas en el mapa estratégico para la institución pública. Sus objetivos específicos son identificar factores críticos para la construcción del mapa estratégico de la institución pública, identificar los beneficios de graficar la estrategia de la institución pública en el mapa estratégico. Finalmente, los resultados de aprendizaje son diseñar las perspectivas del cuadro de mando integral alineado con la estrategia de la institución pública, Validar en el mapa estratégico el enlace causa-efecto entre las perspectivas del cuadro de mando integral. Recomendaciones para la actualización, retroalimentación y lecciones aprendidas para mejorar el mapa estratégico.